Ya, ya, ma pa' la discoteca y reserva el VIP completo, no quiero a nadie ahí arriba. Tarell, prenda el bugatti. Estoy como el dogao de Lissane full de papeleta azul. Tú eres demasiado bruto, negro con azul. La volante en el straight, Jordan con los bulls. Las filas de mujeres llegan hasta por azul. Mi éxito te pica como un pelao cuando le echan alcohol Yo genero más dinero que la barrigol Cuando saco la manilla parezco un atol Todo el mundo corriendo como que metí en un gol Los pingüinos se mudan de la capa a mi cuello Y los que me tiran tienen la soga en el cuello No me hables de esto ni aquello Que mi cuenta sube todos los días como fello Si, como que yo subo el beat Y en la lista de los millonarios no te vi Remangala, reempújala, tenemos los motetes El agua pega de la pared pa' que la cede Ay, yo no sé lo que de mí hablaron Yo soy peor de lo que contaron Así soy yo Y así soy yo Yo no te voy a preguntar lo que te dijeron Yo soy un perro, no te mintieron Así soy yo Y así soy yo Dale, toma un par de besos con todos los implantes Yo te quiero en cuatro, dale, punto adelante Que después que te echa el pepo te doy los diamantes Tú no eres una cita más, tú eres una gasper Se te marca el año, son de Miami Tu guapa es el mall, monta en el Ferrari Tú no tienes un novio, tienes un sugar daddy Quiero que es millonari Yo quiero darte y romperte toa Quiero que en la villa se me estantoa Quiero que se besen, se chupen toa cómo, venga. Cati, yo quiero darte y romperte toca. Quiero que la villa se me tampoa. Quiero que se bese, se chupen toé. Estás en el lugar. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Tengo suave, me duele. Tengo, como tú, tengo tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Quiero hacerte el buo. Tengo suania, tengo suena. Oh, my God. Tengo suania, tengo suena. Tengo suena. Tengo suena, tengo suena. Tengo suena. Bacata, toco toco bocotú, bacata. Chachell. 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 A verdadera huerto, oíste, baby. Darrell. El Alba. Dominican Republic, and the Puerto Rican people. And the Caribbean connection. Chirio. Why live? Sinfónico, infónico. Jajaja. Este es el disco. Everybody go to the discotech.